Y ahora sí, le damos la bienvenida a Juliana a Like 97.1. Juli, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, chicas. Qué emociones. Qué emociones estar acá. Todo muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te tratas esta tarde? Que está muy linda. Vos que venís de la calle, ¿cómo está? Está lindo. Sabemos de Remerita es que no hace tanto frío. Está muy lindo, la verdad. Un clima ideal para mí. No hace ni tanto frío ni tanto calor. Para mí es... El clima ideal. El clima va perfecto. Excelente. Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo el lanzamiento de Nada de Nada, tu última canción? ¿Cómo lo venís viviendo? Porque estaba viendo en YouTube que tiene una banda de reproducciones. O sea, le está yendo muy bien. ¿Cómo te sentís con eso? Estoy muy contenta. La verdad que es la primera vez que tengo esos números en mi canal de YouTube. Y la realidad es que no me esperé ni en pedo. Perdón. Acá estamos en Twitch. Puedes hablar. Lo único, un poquito más el mic. Un poquito más acá. No me imaginé que tuviera esa repercusión. Y la verdad que estoy muy contenta. Porque uno, como artista independiente y demás, todo es un poco cuesta arriba. Pero la realidad es que este es como un reconocimiento. Entonces, nada, me pone muy contenta. No, obvio. Que todo trabajo que se hace de forma independiente, que cuesta un montón, el presupuesto, hacer el video, vestuario, maquillaje y todo. De repente, verlo reflejado en que a la gente le gusta, creo que es como la recompensa más linda también. Y de eso tenés que estar súper orgullosa. Pero quiero que vayamos un poquito más hacia atrás. Y que nos cuentes, para los que están escuchando del otro lado, a través de Twitch. ¿Cómo empieza tu amor por la música? Vos sos de la provincia de Corrientes. ¿De qué parte de Corrientes? Corrientes Capital. Corrientes Capital. Chicos, o sea, realmente es muy igual a Antonia Arrocuso. O sea, estoy flayada. Porque a mí me mandaron la data y pusieron, es muy parecida a Antonia Arrocuso. Y yo dije, real es igual. O sea, te lo dicen todo el tiempo, ¿no? Me dicen todo el tiempo. Pero es muy parecida. Excelente. Excelente. Bueno, hermosa, Antonia. Te ves un parecido hermoso. Para mí es un halago, te digo. O sea, realmente. Gracias. Bueno, vos de última novia de Messi, listo. Pasás por novia de Messi. Si haces una peli de Messi, tipo, yo me anoto. Eh, para casting, para actuar, ¿te gusta? Me re gusta. Y bueno, mira, acá tenemos, porque van a hacer la peli de Messi, acá ya tenemos a Antonia Arrocuso. Yo me anoto, o sea. Juanita. Pero bueno, volviendo a tus inicios, sos de la provincia de Corrientes. ¿Hace cuánto que ya vivís acá en Buenos Aires? Y ya dos años, capaz. Ah, bueno, claro. Pasaron dos años, pero es poco relativamente. ¿Y cómo empezó tu carrera musical? ¿Cómo empezó tu cariño hacia la música? Eh, de muy chiquita. Yo cuando era, cuando estaba en el colegio, en primaria, yo sufrí bullying. Eh, y bueno, yo creo que eso fue un disparador, en cierto punto, ¿no? De buscar como cierto refugio, ¿no? Claro. Cuando uno es chico, ¿viste? Por ahí, uno no se merece vivir esas cosas, ¿no? Sobre todo cuando uno está formando su personalidad y qué sé yo. Eh, yo la verdad que busqué un lugar seguro, y ese lugar seguro fue la música en ese momento. Eh, y yo siempre digo que la música me salvó, porque, porque nada, uno, uno sufre un montón. Yo sufrí un montón. Eh, recuerdo que llegaba, llegaba a casa y lloraba un montón, no quería ir al colegio. Eh, y, y agarraba, me exponía música y, y cantar era lo que literalmente me hacía olvidar de todo. Entonces, eh, para mí empezó ahí, de muy, muy chiquita, eh, aproximadamente a los nueve, diez años. Eh, y bueno, a los diez empecé a estudiar canto, y ahí fue como, se fue armando, digamos, esa bola que hasta el día de hoy no, no paró. Eh, y, y nada, y es algo que disfruto y que amo ser. Así que, yo creo que de ahí nació el amor. ¿Y qué, qué, qué escuchabas en, en esos días que llegabas de la escuela y que estabas capaz re triste y que encontrabas en la música un refugio? ¿Qué era lo que sonaba o lo que te ponías a escuchar? Escuchaba mucho Michael Jackson. Bien. Eh, era una artista que, bueno, que, que escuchaba siempre. Eh, y después, bueno, más adelante también me empecé a escuchar Beyoncé. Siempre como música internacional, ¿viste? Siempre me gustó mucho el pop. Eh, y después, bueno, con el paso del tiempo empecé a escuchar reggaetón, eh, y sus derivados, ¿no? Pero... Y ahí te, y ahí dijiste, esto es latino, esto es mío. Esto es lo mío. Esto es latino. Y, pará, y artistas como Michael Jackson o Yonce, ¿eran artistas que, que sonaban ya en tu casa de por sí cuando eras chiquita? No sé, por, por tus papás quizás. O vos sola lo besaste, viste, que por YouTube te vas metiendo o...? Eh, se escuchaba mucho en mi casa en general Michael Jackson, viste, mi mamá fanática de Michael, o sea, amaba. Eh, mi papá también acompañaba, obviamente, pero en casa tenemos todos los discos de Michael y todos los DVD, viste, en casa. Eh, y yo me acuerdo que ponían loop todos así. Y salía recital. Exacto, recital en casa y cobraba entrada. Cobraba entrada, me muero. Y nada, eh, la verdad que, que así, así nació todo, digamos. Fue muy, muy de, de, de mi casa y que también, bueno, mis viejos me, me inspiraron mucho también a que escuchara esa música. Y también, eh, además de, de, de inspirarte, te acompañaron también en tu, en tu decisión de tener diez años y decir, che, quiero estudiar canto, quiero hacer esto. Que quizás, viste, cuando sos más chico hay alguna actividad que te guste y la empezás a hacer y capaz tu viejo dice, bueno, que pruebe, porque capaz que sos muy chiquito para todavía tenerlo re decidido. Pero sin embargo, hoy con el paso del tiempo claramente era, es lo tuyo. Obvio. No, no, mis papás siempre me acompañaron en todo. Eso es algo que siempre remarco también, porque el acompañamiento, sobre todo en, en los chicos, es súper importante, viste. Entonces, como esa, ese empuje, ¿no? Eh, y mis papás, la verdad que, que estuvieron siempre ahí. Mi mamá siempre se encargó, digamos, de todo lo que era la ropa para los shows y eso. A ella le encantaba, el tema, bueno, de, de la ropa. Y mi papá, eh, hizo de manager. Bien. Entonces, nada, armamos como un pequeño equipo, eh, nosotros tres, con mi familia. Eh, y hoy, hoy la verdad que lo pienso, digo, qué loco, ¿no? Porque era como, yo realmente lo tenía muy decidido desde chica. Entonces, eh, ellos simplemente me acompañaron. Qué linda, querida. Bueno, le mandamos un beso muy grande a tus papás, por si estén escuchando. Un besito a papi y a mami. Un beso enorme. Y estábamos escuchando recién tu última canción, Nada de Na. ¿Cómo nace esa canción? ¿Con quién estás trabajando en la producción de los temas? ¿Es con la misma persona que trabajaste de los temas anteriores o vas como cambiando de producto? Eh, este, Nada de Na, trabajé con Maxi Artale, que también hicimos haciéndolo, que es el tema anterior a este. Eh, nada, esta canción, la verdad que nació en el estudio, digamos, fue ir al estudio y empezar como a hablar de ciertas situaciones quizás mías, de viviencia. Yo siempre escribo sobre lo que me pasa, a veces un poco lo exagero, un poco no, pero... Armamos ahí un poco la peli. Ay, vale, yo siento que si yo sería artista, y sabés cómo te invento un drama de mi vida que no existe, pero bueno, está bien igual. Es que sí, o sea, yo creo que así van haciendo todo, viste, al menos en mi caso, ¿no? Claro. Y nada, y empezamos a formar una historia a través de algo que me pasó a mí, de que una vez salí con un chabón y que a la segunda cita ya quería algo serio, y yo la verdad que no estaba en esa. Es tipo, no, para, una semana nos conocemos. Relajemos, porque, porque nada, o sea, qué sé yo, y entonces surgió esta canción en el estudio hablando de esa situación. Y nada, la realidad es que al principio estas eran las canciones que menos me gustaba porque no le encontrábamos la vuelta, ¿no? Y nada, después de sesiones, sesiones de hacer la canción y demás, terminamos buscándole, encontrándole la forma, y creo que es uno de mis mejores temas hasta ahora, al menos yo estoy muy orgullosa de él, de este tema, de nada, de nada, y nada, así nació. Excelente, y qué bien como conectar con el produ y decir, bueno, ya hicieron el tema anterior, trabajaron en este, ya de a poco, viste, te vas como conociendo más también a la hora de trabajar y eso está copado. Y en cuanto al video, también todo producción tuya, producción independiente, elegiste vos el equipo, te ayudó algún director, ¿cómo fue? Bueno, en la producción del video lo hicimos con mi manager, con Esteban, que le mando un beso. Claro, que ya no es más tu papá. Que no es más tu papá. No, 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 porque mi papá, nada, cuando yo me vine acá a Buenos Aires, viste, como que ya estábamos muy lejos y bueno, tuve que buscar a una persona. Hija, abrí las alas, volá, tranco. Sí, sí, me dijo, bueno, hasta acá llegué. Hasta acá llegué, listo. Y bueno, y tuve que buscar a una persona y bueno, conocí a Esteban, que bueno, le mandamos un beso. Él también, nada, obviamente, mi manager, me acompaña un montón en todo lo que sea y en los videos también le gusta participar mucho con el tema de las ideas. Y formamos ahí en conjunto la idea de nada, de nada, de esta canción, que queríamos que sea algo divertido, algo bailable. Entonces, bueno, nada, llamamos a chicas para que sean mis bailarines, que también estuvieron en un video mío. Bien, que ya las conocés, eso está bueno. Y nada, la verdad es que le pusieron una onda al video y creo que se pudo transmitir también lo que la canción quería decir. Entonces, nada, quedó, salió el video que me encantó. Excelente. Bueno, vamos a contarle a la gente, por si no saben que Juli, además de estar allá hace un tiempo sacando sus canciones, estar sola, solita también, está piel también, que es otro tema. Vos, bueno, lograste llegar, bueno, en el equipo, con el equipo de Tini a, bueno, un programa de talentos muy conocidos. No sé si se puede decir el nombre, sí, se puede. Es la voz, la voz, chicos. El programa de, yo por las dudas, lograste estar en el equipo de Tini y que cantaste la canción de Alicia Keys. ¿La fuiste a ver ahora? No la fui a ver. No, no me digas. No pude, te juro que me quería morir porque aparte cuando quise comprar la entrada, yo sabía que terminaba las entradas. No. Quería morir, chicas, pero bueno, nada. Bueno, no importa, la más, la más. Y cantaste ese temazo y estuviste ahí. ¿Cómo fue de repente estar cantando y que Tini, diga, te elijo? Ay, fue increíble porque la realidad es que esa vez yo no tenía ninguna inclinación por nadie, digamos, ¿no? Uno generalmente dice, bueno, me voy a tirar por tal. Pero yo en mi caso, la verdad es que dije, bueno. O sea, fuiste como sin expectativas. Como, bueno, voy, capaz si no se da vuelta nadie, no se da vuelta nadie. Y vamos a ver qué pasa. Exactamente. Además, era re chiquita vosotros que tenías. 18 años. 18, claro. Era una niña, chica. Muy bebé. Era muy chiquita. Te la re bancaste igual, rey. Sí. Tienes que estar muy orgullosa. Sí, no, yo estoy muy orgullosa. O sea, la verdad que hoy tengo 23 y como que posta que no puedo creer lo que hice. O sea, realmente. Y nada, cuando estuve arriba y Tini se dio vuelta, fue la primera que se dio vuelta, nada. Sentí que fue un voto de confianza de ella y nada, la elegí porque, bueno, nada. Sentí como una conexión. Y aparte porque, bueno, ella es muy popera como yo y es más o menos mi estilo. Entonces, fui por ahí. Ahí va. Me encanta porque desde que recién contabas, ¿no? Que te criaste escuchando mucha música de pop, a los grandes del pop, como Michael, por ejemplo. Y después te fuiste ya inclinando por el reggaetón. Y que es por donde venís. ¿Crees que el camino del reggaetón es por el cual le vas a seguir metiendo? O quizás en algún momento vas a probar otra cosa. Por ahora no descartas nada. ¿O cómo sentís que viene ese camino, digamos? Yo creo que a mí siempre me gustó experimentar, ¿viste? Yo creo que en este momento sigo experimentando. Bien. Entonces como que no me cierro a nada. Me encanta probar si el día de mañana, no sé, hago cumbia, haré cumbia. Si el día de mañana, no sé, lo que sea, pop. A mí me encanta. O sea, yo soy partidaria de que uno artista, uno se levanta y escribe, no sé. Sobre la vida y sobre lo lindo que es la vida. Y hay veces que se levanta y dice que odia todo y quiere mandar todo a la vez. Entonces como que, ¿viste? Siento que es mucho de sentir. Y a veces te sale una balada, a veces te sale una cumbia, ¿viste? Es así. Obvio. Pero bueno, yo creo que ahora, en este último tiempo, me fui más por el reggaetón. Entonces nada. Ay, es que viste que el reggaetón es el perreo. Es lo que se está escuchando. Entonces yo creo que también es un poco lo que me está entrando por los oídos ahora, quizás. O claro, con lo que estás vibrando también. Exacto. Entonces, nada, creo que me inclino ahora un poco más por ese lado. Pero bueno, ¿quién te dice el día de mañana? Obvio. Porque ahí estoy haciendo otra cosa. Qué lindo. Y además, ¿viste que hoy en día como que a los artistas ya no se los encasilla tanto? Era como, no, vos haces rock, haces rock. Y es que ahora es como, che, bueno, lo vemos un montón en los artistas que hacen la música que realmente sienten. O se van fusionando muchos géneros a la vez también. Eso está muy copado. Exacto. Así que hagas lo que hagas, la vas a romper toda. Te va a ir muy bien. ¿Tenés fecha para un próximo tema? ¿O por ahora tenés varios temitas ahí cocinándose y estás viendo con cuál salir? ¿O cómo es? Estoy cocinando temas ahora. Estoy como produciendo algunas canciones. Todavía no tengo fecha. Pero bueno, próximamente cualquier cosa, siempre en mis redes estaré avisando. Ahí va. ¿Tus redes cómo son? Mis redes son Juliana Gallipoliti. Todo junto, así como suena. Gallipoliti, mi apellido. Yo sé que es medio largo. No, pero se entiende bien. Pero bueno, Juliana Gallipoliti en todas las redes, tanto Instagram como YouTube como Instagram. Excelente. Como Spotify. Excelente. Juli, muchísimas gracias por venir acá a la radio. Fue un placer charlar con vos. Vayan a escucharla de nada. Vayan a ver el video también que está buenísimo. Todo encima producido por ella, armado por ella y tiene un valor enorme. Así que Juli, muchísimas gracias por venir. La estás rompiendo toda y te esperamos cuando quieras. Bueno, chicas, un placer. Un placer. Gracias por la invitación. Pasó Juliana acá por Like 97.1. Like.